Vamos a presentar ahora con la simpatía que la caracteriza, con esa energía vibrante que también la caracteriza, con ese don de gente, con esa simpatía, Vicky la Cajera, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, excelente usted. Bien, acá estoy, acá estoy. Lacia, mirá, el pelo lacia de nuevo. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Sí, está muy en aire, sí, sí, sí. Bueno, le quiero decir algo sobre que ya tengo bastantes cosas con que vengan los famosos los viernes. Lo vamos a utilizar un poquito a uno de ellos. ¿Vos tenés que promocionar eso? Ya sea cual. No, ya sea cual. Pará, escuchame. Tengo que promocionar este nuevo producto en el supermercado. ¿Y qué es esto? Una tabla de lavar. No, de planchar, no, señora. Se vengan a hacer muchas cosas, por favor. Se quedan un poquito cortas. Vamos a hacer un calabón y planchonada, ¿no? De lavar la ropa. Sí, claro. ¿Con usted lo vamos a hacer? No. No. ¿Con quién lo vamos a hacer? A ver. Con Mario García, ¿con quién lo vamos a hacer? Ahora me voy a hacer. Me están subestimando mi abdomen. Sí. ¡Opa! No saben lo que es el director. Bueno, perdón, perdón. ¿Querés demostrar por qué lo subestimamos? Está tallado, Talleo. Ah, por eso, por eso. A ver, ¿qué querés? Bueno, me voy a promocionarlo allá porque es... Chicos, me van a cosificar, dijo Milano. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Vamos a cosificar un ratito. Un placer. Un ratito. Bueno, vamos a... Permiso, ¿no? Sí. ¡Oiga! Pero, chicos, ¿por qué? ¡Para yo! ¡Para un poco, por favor! ¡Qué fácil que soy! ¡Qué fácil que soy! ¡Qué fácil que soy! ¡Sí, sí, fácil! ¡Oh! ¡Sí, sí, fácil! ¡Qué parecido! Miren lo que tengo... Paren, escuchen. Miren lo que tengo en mis manos. La nueva tabla para lavar la ropa, Mario García. La tabla súper, súper. ¡No, oiga! ¡Qué pano! Perdón, qué distraída. Me confundí de tabla. Es exactamente igual. Así que si la compra, ustedes se llevan a Mario García y la tabla. ¡Excelente! ¡Qué linda promoción! ¡Qué linda promoción! ¡Qué dame así, Mario! ¡Que se queda con él! ¡Sí, sí, sí, es una cosa, ¿no? ¡No me ha echado! ¿Lo cosificó? ¿Ya está? Ya está cosificado. No, no a nadie le daba. A Mario García solo. A él y a Cristian Sancho nada más le sale bien eso. ¡Sí, no me ha echado!